Y sobre todas las cosas, en esta nueva misión del Perseverance y del Ingenuity, que en cuestión de días va a estar volando, de igual forma nuestras manos hispanas son las que se están destacando. Como cuestión de hecho, hay otro hispano haciendo historia en Marte. Se trata de un joven, inclusive, es ingeniero y es puertorriqueño. Es uno de los responsables de hacer volar el helicóptero Ingenuity de la NASA en el planeta rojo. Conversé con él acerca de esta misión y esto fue lo que nos dijo. Soy parte del equipo de pilotos que va a ser parte de ese gran hecho. Y el sistema más que nada es una demostración tecnológica. Y con eso, desarrollar el conocimiento para que en un futuro podamos diseñar arquitecturas de misiones basadas en helicópteros. Ingenuity es más o menos del tamaño de una ola de fútbol, pero los rotores como tal son más o menos un poquito más de un metro. Tienen que ser bastante grandes y muy livianos, ya que la atmósfera en Marte es muy tenue. El helicóptero como tal va a tomar vuelos de más o menos hasta 90 segundos, ya que la batería tiene que no solamente mantener esos vuelos cuando los comandamos, pero también tiene que mantener los calentadores prendidos en la noche, ya que Marte es muy frío. Así que vamos a tratar de cumplir con cinco vuelos, que sí, son para tomar fotografías, regresar esas fotos al planeta Tierra, para darles a entender cómo utilizar esa información para crear mapas locales y cubrir más distancia. Muchas gracias, obviamente estamos emocionados. Invito a todo el mundo a que esté pendiente en las redes sociales de NASA. Vamos a estar publicando todo en vivo, así que estarán con nosotros compartiendo esa emoción. Oye, un dato curioso, es que el helicóptero lleva consigo un pedacito de tela de la ala del primer avión que voló en el planeta Tierra de los hermanos Wrights, que voló en la Tierra en el 1903. Realmente increíble. Y quiero mostrarles algo interesante. Les creé esta gráfica, me tomó una semana hacerla, pero vean ustedes, es a través de este que ven aquí en pantalla, esta cajita color amarilla, donde el Ingenuity carga consigo los sensores y las cámaras. Es desde aquí donde se va a estar tirando las fotografías sobre la superficie de Marte. Sobre el extremo norte, en esta sección en particular, existen paneles y antenas. Los paneles cargan la batería del Ingenuity y las antenas son las que estarán transmitiendo esas fotografías a Tierra. Increíble por demás.